muy buenas a todos amigos como están estamos aquí un nuevo vídeo para el canal de gta 4 amigos y ya salimos a la parte de afuera ya amaneció no entiendo bueno eso son cosas del juego que amanece tan rápido así que vamos a cruzar la calle bueno creo que ya me dio hambre y qué mierda que lo que dice dice aquí presione para comprar un perro caliente y amigo cómo estás no entiendo qué es lo que dices dime cómo que tú vende esta vaina si yo lo vendo en 5 dólares coño pero como que en 5 dólares oye pero tú estás robando manito no no tú sabes que que paga impuestos y bueno bueno déjame ver señores bueno no tengo mucho dinero pero es que ese tipo vende esa vaina caro mano así no hoy vende eso demasiado caro bueno que hace momento no tengo mucho dinero pero coño tengo una hambre que me está llevando al día pero no me queda de otra va a tener que comprárselo bueno manito tú estás robando pero nada voy a tener que comprar todo si damos uno damos uno buen provecho mi loco oño está bueno y ok marito y entonces de mickey que tú le echas a vaina dime que tú le echas a bueno yo le echo carne de re carne de vaca y a veces carne de ratones esperate esperate ratones por este tipo tiene que estar loco oye de que echándole vainas de ratones a eso no 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 por este tipo tiene que estar loco pues si manito tiene que vender esa vaina más barato de eso de cinco dólares eso muy caro men eso demasiado caro tú me entiendes bueno bueno y otro consejo manito cambia ese aceite porque tú no sabes si los ratones jugaron pelotas o hicieron algunas comisiones ahí bueno así que vamos a dar un paseíto un paseo no sé pero como me gusta ese auto es hey mi loco mi loco oye dame el auto quítate de ahí así que vamos a dar un paseíto quítate de manito aquí vamos bueno esta gente si son malos llegó el blonde el desacatado llegó el blonde a romper a todos chocando a todo el mundo quemando licencia y matando gente el donde es el más terrible o sea haciendo desastres así que el blonde rompiendo quítense quítense mis que la calle es mía la calle es mía no what the fuck policía 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 la vista no 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 loco yo no puedo caer preso espérate what the hell what the hell bueno señora ya pero este carro no sirve Wow, este carro es de los años 70 Wow, what the fuck Pero no, no, no me voy a dejar que me agarre No, no, no Así que vamos a ir conduciendo Por eso también espero que le haya gustado El modo de interpretación que hice Con el tipo que vende los perritos calientes Eso fue algo chistoso mío De mi parte, obvio Así que vamos a andar El carro se está fundiendo Hay que cambiar esta cafetera No sirve para nada Así que espérense Vamos a detenerlo Vamos a pararnos por aquí Vamos a ver, a ver Iba quería revisar Así que vamos a chequear el mapa Estamos aquí y vamos a Román Objetivo Ok, así que vamos a ir Hacia ese punto Ok, sigamos derecho Pero, ¿qué te dice si cambiamos este canchazo? No sirve para nada Así que vamos a cambiarlo Vamos a ver si encontramos un auto que sirva Ok, vamos a atrascar a este Ey, manito Salte de ahí, por favor Ven Ok, vamos a continuar No, pero estos carros de aquí Como que no sirven Mira, mira, mira Pero mi abuelo corre más rápido que ese tieto No, mira Mira, hasta para frenar un lío Vale verga Vale pura verga esto Blonde, tú no sabes manejar Tú eres un burro Que manda la licencia ya Bueno Creo que he quemado la licencia Carajo Así que vamos por aquí Ay Se le fue hasta la capota de adelante Así que vamos a entrar Ok, ok Carajo Ay, un policía Ay, 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 ay Qué dichoso fui Por eso te me paré aquí Porque el policía venía ahí Me conocen ya El blonde más terrible El maneja malo Fucking Fucking cop Uh, pues ser inglés Ya yo sé inglés Fucking cop Ok, vamos a estacionarlo allá Venga lo que dice el manito Ay, yo sé Bueno Bueno Hemos llegado Hasta este punto Bueno amigos Lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este video De Bueno Mi primer gameplay De GTA IV Hace mucho que no subía Gameplay de GTA IV Y bueno No olviden suscribirse Los links estarán en la descripción Del video Ya ustedes saben Suscríbanse Denle like Y nos veremos En el próximo video Y ya saben No se pierdan No se pierdan